Esperemos que ya venga el repunte de hora de diciembre, ahorita viene con lo del Halloween, eso nos ayuda mucho. Esperemos que haya un repunte en las ventas, sabemos que traemos ya casi más de un año que andábamos un poquito mal y esperemos que ya nos compongamos. Esto quiere decir que puede haber un incremento en la economía de aquí mismo de Nuevo Laredo. Yo digo que es muy bueno porque vamos a empezar a ver circular dólares, que sabemos que con los cierros de los puentes ahí no había tanto incremento en dólares. Yo creo que va a ser una buena señal, no pensamos que nos afecte. Algunas personas piensan que la gente se va a ir para allá a consumir, pero eso es recíproco, porque entonces ya va a haber una circulación de gente para las dos ciudades, tanto en Laredo, Texas como para Nuevo Laredo. Y lo más importante es que van a llegar dólares aquí a la ciudad.